Bueno, yo me siento muy contento de que VMA tenga para bien reconocer el trabajo de nosotros los compositores. Los premios que gano como personales van a dar a mi casa, a la casa de ustedes. Los premios que gana la banda van a dar a la oficina de la banda el recodo. Ahí tenemos todos los premios que hemos logrado ganar a lo largo de tantos años. Así que ojalá y algún día las cámaras puedan acompañar también para que vean donde tenemos tantos reconocimientos que gracias a ustedes y a su apoyo hemos tenido la oportunidad de ser ganadores. ¿Algún día te gustaría colaborar con Luis Fonsi o con René en un tema o algo? Claro que me encantaría, me encantaría bastante. Hace un par de años hicimos algo con Luis, con Luis Fonsi. Ya hace rato de eso y si se puede hacer algo nos encantaría que pudiera ser formando parte del 80 aniversario de la banda el recodo y sus amigos. Y bueno, por supuesto a René se me hace un tipo muy talentoso en su manera de componer. O sea, su temática es muy... O sea, me gusta mucho su temática, ¿no? La letra no es una letra como muy normal, muy convencional, sino diferente, pero que te va llevando y te atrapa y a mí me encanta. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.